Se vino Y aquí les traigo esta cumbia Que tiene rico bailar Vamos todos a gozarla Y a cantarla como es Porque la cumbia está buena Y el ritmo de igualdad Y yo les voy a explicar Cómo la deben bailar Hay que mover las caderas Al tiempo que hace el cruce con los pies Los giros que hacen las velas Para seguir al compás de las polleras Hay que morderse los labios Al mismo tiempo que un otro es de guiñarte Y pa' ponerle emoción En esta forma sube de gritar Wey, 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 wa Wey, 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 wa Uh, 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 uh... Y aquí les traigo esta cumbia que tiene rico baile Vamos todos a gozarla y a cantarla como es Porque la cumbia está buena y el ritmo de igualdad Y yo les voy a explicar como la deben bailar Hay que mover las caderas al tiempo que hace el cruce con los pies Los giros que hacen las velas para seguir al compás de las polleras Hay que morderse los labios al mismo tiempo que un otro es de guiñar Y pa' ponerle emoción en esta forma tú debes de gritar Ué, 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 ué Niña Chole, ya llegó el cumbia pero Niña Chole, ya llegó el corazón